Muchas gracias, buenas tardes, diputados, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, todos los que nos acompañan, con el permiso de la mesa directiva. Quiero anticipar que mi voto va a ser en contra, debido a que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, con temas de gran importancia, son temas que se sacan de manera exprés. La información se nos fue entregada a último minuto. Además, es un tema que en principio se contrapone a la ley de los municipios, y aunque fue el mismo municipio que lo está solicitando, me parece totalmente incoherente que se haga esta solicitud a cuatro días de terminar la administración. Estoy completamente de acuerdo que se tiene que trabajar en coordinación el Estado con los ayuntamientos, sobre todo en el momento tan crítico que está viviendo nuestro Estado en materia de seguridad. Pero precisamente por eso, tiene que ser la nueva administración quienes toman, ahorita el 30 de septiembre protesta y se van a hacer ellos cargo, y van a ser quienes tomen las riendas del nuevo municipio, son ellos quienes deberán trabajar en coordinación y tomar las decisiones que sean necesarias, o hacer la solicitud que ellos crean pertinente, para poderle brindar las condiciones de vida que los solidariedenses merecen, que ellos están exigiendo, y todo el Estado en sí. Pero no podemos dejar esta decisión a una administración que está a cuatro días de terminar. Tenemos que coordinarnos con los que van a entrar, con quienes estarán tres años, y con quienes serán ellos quienes tengan que dar la cara por la gente de su municipio, y ellos sabrán que nosotros estamos aquí también para trabajar en conjunto. Creo que el tema de la seguridad es un tema que todos aquí, a nivel estatal, a nivel municipal, estamos conscientes que es prioritario, pero hagamos las cosas bien, trabajemos con quienes tenemos que trabajar, con quienes tenemos que trabajar, a partir del 30 de septiembre, tres años más, y no con quienes se van en cuatro días. Muchas gracias, es cuanto.